Hola, buenos días. Domingo 20 de diciembre de 2015. Domingo 20 del 12 de 2015. Estamos con estos ejemplares de avellano, que son esta bandejita que tenemos aquí y estas cuatro plantitas que tenemos en el suelo. Y nada, aprovechando que son de dos variedades distintas, este es un avellano turco y este es un avellano común. Vamos a verlos un poquito y a ver cómo se pronuncian y cómo se desarrollan. Una diferencia que tienen es que el avellano común, bueno, la primera diferencia que tienen es la que tengo en la mano. Solamente tengo las avellanas del avellano común, que es este. He cogido ejemplares, estas son de un avellano que lo tenemos aproximadamente a 30 metros, que es de donde han salido las semillas de estos tres o cuatro avellanos que tenemos aquí puestos, ¿vale? Vale, tres o cuatro semillas, las semillas. Las semillas del avellano turco son, parecen bellotas casi más que avellanas, son bastante recias y puedes llegar a ser casi el doble de largas y un poquito más gordas que las avellanas normales, ¿vale? Bueno, avellanos, diferencias eso, que este, el común, tiene unas ramas un poquito más altas, se desarrollan las ramas un poquito más arriba, la parte baja, aunque tiene alguna yema, no, ya vamos a hacer algún vídeo de este, de este, de los avellanos estos días, ya lo veremos. Pero bueno, tiene unas yemas que salen más arriba y fijaros qué bonita forma está adquiriendo ya desde jovencito, ¿vale? Un arbolito muy, muy bien para el tema nuestro de los árboles en bandeja. Y vamos a hablar, vamos a intentar extraer estos cuatro avellanos que tenemos aquí, avellanos turcos, que si hablamos del desarrollo, si os fijáis, tienen brácteas, o sea, ramas por las partes bajas, mucho más abajo y parten en ramas potentes, ramas fuertes, ¿vale? Ahora lo veremos. Vamos a hacer la extracción de estas plantas y luego trasplantaremos por lo menos una para que la veáis. Si veo que hay muchas diferencias entre unas y otras, pues trasplantaremos un par de ellas. Bien, pues nada, vamos al tajo. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar de aquí en medio esta maceta, que puede haber, puede haber algún tipo de rotura, ¿vale? Y esperemos que la tecnología no sufra daños tampoco. Bien, vamos a por ello. Vamos a empezar por este pequeñito de aquí. Vale, vamos, vamos a hacer una serie de, vamos a dar una serie de golpes por el pico, aproximadamente por donde creemos que están sus raíces, ¿vale? Muy hacia adentro van a estar las apicales, con lo cual tampoco hace mucha falta que nos metamos. De todas maneras intentaremos extraer más que arrancar, ¿vale? Y está plantado como a un metro y pico de un magnolio, de nuestro magnolio, ¿vale? Con lo cual es fácil que las raíces del magnolio hayan penetrado en las macetas, ¿vale? Ya lo veremos a continuación. Bueno, vamos con ello. Lo que os digo, alrededor, hacemos algo de palanca y ya lo tenemos aquí. Bien, la apical, como decíamos, intentaremos extraerla. Aquí tenemos nuestro primer avellano turco. Vamos a por el siguiente. Este ha sido pequeñito, ha sido fácil. Esperemos que los demás se expresen también de esa misma forma, ¿vale? Vamos a por ellos. Mirad, esta es una de las raíces del magnolio. Raíces son las más parecidas que yo conozco a las de Gingos. Son carnosas, no son pilosas. Y vamos a intentar tener cuidado con ellas, ¿vale? Justo lo que hablábamos. A ver, aquí tenemos otra que parece que ya está con las apicales cerca. Vale, he de deciros... Aquí la tenemos. He de deciros que estas plantas aún conservan el semillero original, ¿vale? Han salido del semillero, han enredado en la tierra del envase y se han ido a tierra, ¿vale? Bien. Vamos a por el siguiente, que es el más potente, es el más fuerte. Parece que no está habiendo mucho esparramo, ¿vale? Parece que está saliendo todo más o menos bien. Y las de nuestro amigo magnolio intentaremos, ya os digo, respetarlas lo máximo posible. Bien. Aquí tenemos otra. Vamos con ella. Aquí la tenemos. Sí, señor. Avellanos turcos, que parece que van a dar bastante juego también para lo nuestro. Fijaros, ya os digo que tienen unas buenas ramas por la parte baja. Es lo que buscamos en la mayoría de los árboles. Por lo menos en el canal, una de las cosas que hacemos, ¿vale? Intentar sacar ramas bajas, ramas que generalmente el árbol no nos proporciona. Pero bueno, vamos con el trasplante. Pues fijaros que bien ha salido también este, sí señor, qué mogollón de raíces. Veremos a ver qué pasa con la pical, a ver dónde están. Bueno, la extracción la extracción la tenemos, vamos a ir a la mesa de operaciones y ahora continuamos. Venga. Bueno, pues aquí seguimos con nuestros avellanos turcos. Los colirus, colirus, colurna. Lo he mirado ahora para acordarme. Colirus, colurna. Bien. Avellanos turcos. Vamos a mirar. Lo primero que he hecho cuando, después de extraerlas, ha sido darles un bañito con hormona de enraizamiento. Agua y hormona de enraizamiento para que estén cómodas y para que no sufran, que no se nos sequen, ¿vale? Bien. Vamos a taparlas un poquito. Y vamos, lo que os decía, el desarrollo que era mucho más bajo en esta variedad que en la variedad anterior. Y vamos a trabajar con el más chiquitito y con el más grande, ¿vale? Esto lo guardamos un momentito a la sombra. Y vamos a trabajar con estos dos ejemplares. Vamos a empezar con el pequeño, ¿vale? Para que sea más fácil y nos dé una orientación de lo que nos podemos encontrar a continuación, ¿vale? Bien. Vamos a aprovechar que la maceta ya está rota para romperla del todo. Se podría haber extraído en un momento dado, sin necesidad de romper la maceta, ¿vale? Siempre andamos reciclando. Una de las razones, no suelo quejarme mucho, pero bueno, una de las razones es porque estoy en paro. Y llevo ya un año y medio y no está la cosa para tirar. Por eso siempre intento recuperar las macetas, ¿vale? Macetas, ¿vale? Quiero agradecer que siempre que me hace falta una maceta, hay un señor que se llama Alfredo Gutiérrez, que tiene un pequeño vivero en la localidad toledana de Olear del Rey, y que siempre que necesito cualquier cosa o información o cualquier cosa de estas, el señor Alfredo Gutiérrez me la ofrece, ¿vale? Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues vamos a seguir con lo nuestro. Como os decía, está en el semillero donde se semilló la semilla. Cuando la planta empezó a crecer, no vi ninguna necesidad de extraerla del semillero en ese momento. Además, pensamos que no iba a ser muy difícil cuando llegara este momento que estamos ahora mismo, ¿vale? ¿Veis? Ha salido todo. Y una de las cosas que hemos podido provocar... Una de las cosas que hemos podido provocar es el ensanchamiento del tronco, ¿vale? Porque la raíz apical se ha tenido que desarrollar en un espacio más pequeño. Entonces es fácil que pueda haber ensanchado el tronco o que por lo menos nos dé la opción de que se ensanche, ¿vale? Bien, hemos liberado la raíz. Aquí tenemos la única raíz que tiene unos rasgos diferentes. ¿La veis? Va de aquí a aquí. Es la única raíz que tiene unos rasgos distintos a la pilosidad que tienen sus compañeras, ¿vale? Estas son las que dan el alimento y estas de aquí son las que las sujetan al suelo. Que, como veis, se han quedado recluidas en este cepellón, ¿vale? En este huequito del semillero. Bien, creo que tenemos suficiente raíz, así que vamos a cortar esta grande. Vamos a intentar que quede una ramificación. Bueno, más que acortar, vamos a acortarla, a hacerla más pequeña, ¿vale? En sucesivas podas ya iremos quitando la madera que tenemos ahí dentro, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos nuestro cepellón y aquí tenemos nuestro cepellón. Creo que el trasplante va a ser bastante seguro, ¿vale? A pesar de la extracción. La extracción, ¿vale? Esta mañana cuando me he levantado, o sea, cuando he llegado aquí a donde están las plantas, teníamos 6 grados. Ahora mismo son las 11 y media y tenemos aproximadamente 9 grados y medio, ¿vale? En el centro de la península. Bien, mirad una avellana de cuando se enterraron. Por falta de seguridad o por no confiar en el semillado, quizás sembraramos dos y fijaros dónde anda la avellana. Bueno, a lo que vamos, 9 grados y medio, 6 grados por la mañana y nada, que pensamos que por lo que nos dicen en el tiempo podemos llegar a 20 grados. Este otoño está siendo muy seco. Estoy añadiendo en la base de la maceta unos guijarros para que drene, ¿vale? Este otoño está siendo muy seco. No está lloviendo. Tener cuidado, ¿vale? Que no se os sequen las plantas. Una planta en una maceta, en una bandejita, muy fácil que se seque con un día cálido, ¿vale? Pues está haciendo un otoño muy cálido. Hemos echado un poquito de nuestro sustrato. Y hay que controlar bien el riego, ¿vale? Que no se os olvide. Bien, vamos a colocarla, como nos dicen, en un ladito, que tiene que estar, si dividimos la maceta en cuatro lados, se supone que debe de estar en un cuarto de, en uno de esos lados que hemos, que hemos dividido la maceta, ¿vale? Debe ocupar uno de esos sitios cerca de, aproximándose al centro, ¿vale? Bien, también nos dicen que tiene que mirar hacia ciertos sitios y ciertas cosas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer avellano, que como habéis visto no nos ha dado problemas. Y veremos a ver el segundo, el segundo lo que nos cuenta, ¿vale? Bien, añadimos el sustrato. Ya sabéis que tiene sustrato universal. Turba, mantillo, un poquito de humus. Y la tierra de esta zona, que es bastante arcillosa, retiene agua, o sea, retiene humedad, pero no retiene agua. De todas formas, hemos puesto nuestro drenaje, con lo cual la retención no va a ser fácil, ¿vale? Bien, voy a echarle un poquito de agua, ¿vale? Un poquito de agua por seguridad. Lo he regado, ¿eh? Que coste. Bueno, y vamos a por nuestro hermano mayor. Fijaros que bien, que bonito. Vale, la mala hierba. Si os fijáis, tiene unas malas hierbas, que no se las he querido quitar antes, porque si las extraemos, las arrancamos, dentro van a quedar una serie de raíces, que a lo mejor nos pueden hacer pensar que nos hemos equivocado. Bien. Estoy tanteando las raíces y estoy viendo que tiene varias, ¿veis? Estas raíces grandes no son las mismas raíces que hemos visto en el otro ejemplar. Pero no son raíces que le den de comer, no son raíces pilosas. No son de este tipo de raíz, ¿la veis? Que es una raíz distinta. Bien, pues estas patas largas nos las vamos a cargar. Ahora la vamos a cargar tal cual, ¿veis? Este tipo de raíz no da alimento, solamente sujeta al suelo. Bien. Igual hasta hay alguna raíz de las malas hierbas. Seguimos. ¿Veis? No estamos rompiendo absolutamente nada. Y lo que se ha quedado en la tierra, si os fijáis, tampoco hay ningún trozo de raíz gordo. No es el caso de, por ejemplo, las colreuterias, que pueden tener la raíz tan gorda como el tronco, o los nogales, que también echan unas profundas raíces y bastante potentes, ¿vale? Bien, vamos a por ello. Como en el otro ejemplar tenemos el semillero. Como en el otro ejemplar tenemos el semillero aquí dentro, ¿eh? Bien, aquí se diferencian mejor. ¿Veis? Como ha tenido más desarrollo la planta, se ven bastante mejor las raíces apicales, ¿vale? Bien, las malas hierbas. Ahora tiramos de ellas tranquilamente. Y sabemos que este trozo de raíz que se hubiera quedado ahí dentro, no es de nuestro avellano, ¿vale? Es de las malas hierbas. Bien. Si os fijáis, el sistema de meter el semillero puede dar bastante comodidad a la hora de manipular la planta, ¿vale? Este es el primer trasplante que le hacemos. Sabéis que los árboles jóvenes, por lo menos hasta 4 o 5 años, es interesante irlos trasplantando para fabricar un sistema de raíces de las que dan de comer, no de las que la agarran, ¿vale? Porque no le va a hacer falta en su vida agarrarse al suelo. Ya estamos aquí nosotros para que no se agarre, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar con raíces más pequeñas, con raíces que tengan otros rasgos, no estos, ¿vale? Bien, pues como andamos bien de raíz y ya la estamos viendo, nos vamos a venir hasta donde nos deje, ¿vale? Como en el caso anterior, la raíz aquí dentro formará un mogollón. O sea, que es fácil que con el tiempo tengamos algún tipo de árbol con base retorcida, ¿vale? En todos los casos, si la raíz se desarrolla aquí dentro, empieza a dar vueltas hasta que salen estos, digamos, afluentes que estamos viendo ahora mismo. Esto sería la punta de una raíz que seguramente esté enredada por aquí en medio, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir con las apicales. Recordad lo que hemos dicho antes, intentar dejar una ramita que sea la que continúe el... O sea, una ramita, una ramificación que sea la que continúe el trabajo de la raíz. Pues esta ya sí es de las buenas, esta ya sí es de las que le da de comer, ¿vale? Vamos a seguir buscando, a ver si tenemos otra más de esas. La punta de la otra que hemos cortado antes. Nuestra mala hierba es con su raíz. Nuestra mala hierba es con su raíz. Luego te encuentras eso ahí en medio y dices, jolín, ya he roto la... ¿vale? Otra de rasgos apicales, aunque es fina, ¿lo veis? Esta sí no la vamos a cargar entera. Entera o si tiene una ramificación buena, hasta la ramificación. Veis que tiene muchas zonas donde no tiene trabajo, ¿vale? Quizás aquí hubiera sido el punto bueno, que tiene un montón de raícitas nuevas, pero bueno, nos hemos quitado un cacho de raíz y sabemos que tenemos raíces de sobra, ¿vale? Bien, con este hemos acabado. Vamos con... Vamos a meterlo en su nuevo hogar. Ponemos el drenaje. Añadimos un poquito de nuestro sustrato. Y con sus raíces intactas, porque no hemos podado nada más que las raíces grandes. Lo volvemos a colocar. Ahora recordad, pues si no lo digo, como creo que lo digo siempre, el sustrato, este tipo de sustrato, como casi todo es vegetal, no es árido, suele bajar, ¿vale? Suele bajar con los primeros riegos, pero luego ya os digo que retiene bastante todo el sustrato, no deja agua y sobre todo con el drenaje que hemos colocado, el escape de agua está garantizado, ¿vale? Bien, estoy aplastando por donde creo o pienso que no hay raíces, ¿vale? Vamos a hurgar un poquito por aquí. A ver qué tenemos. ¿Veis lo que os decía? Va dando bases, creo que bastante hermosas, el colocar el semillero, ¿vale? Mantener el semillero. Bueno, pues nada, esto es todo, el trasplante a nuestros avellanos turcos. Espero, como siempre, que os haya gustado y que os sirvan vuestras cosas. Ahí está. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.